...información en vivo desde la cuadra 4 de la calle Madre de Dios, exactamente en los exteriores del Estadio Nacional y también sede del Instituto Peruano del Deporte. Aquí, medallistas olímpicos, boxeadores, están realizando una protesta exigiendo los pagos de subvención del año 2020 que no se han hecho efectivos. Y no solamente ellos, sino otras acciones que mencionan que están perjudicando directamente con el entrenamiento olímpico de estos jóvenes y también adultos. Yo me encuentro con la tesorera de la Federación de Box, la señora Blanca Prieto, para que nos dé detalles de lo que ha habido en la reunión con el IPE, en qué ha quedado ello y por qué en todo caso se llega a esta situación. Buenos días, gracias. Bueno, acá todos los periodistas lo han visto, el señor Gustavo San Martín, ni siquiera ha querido que yo ingrese a conversar con él. Esa es su manera de tratarnos, su manera de humillarnos. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué estamos en estos momentos ustedes reclamando esa subvención del 2020? En enero de este año, Dinadaf saca un documento donde dice, en el año 2013, auditoría auditó unas cuentas, ¿no? Y en el año 2015, perdón. Auditoría saca un documento y dice, la Federación de Box tiene faltantes de rendición de cuentas. Y esas rendiciones de cuentas son faltantes de los grupos de trabajo que puso el mismo IPE en el año 2015 en nuestra federación. ¿Esto qué ha originado? Esto ha originado que el IPE haga una demanda contra la federación para que asuma en su totalidad esos recursos de subvención, que les otorgó en ese año. ¿Y esta demanda qué ha provocado? Ha provocado que este año no nos den nuestra subvención económica y que todo nuestro personal está en pago desde enero. Es decir, el IPE demanda a la federación de Box exigiendo el pago de lo que la auditoría establece en su momento. Así es. Y al exigir esto, no ha habido dinero para pagar tanto a los deportistas como también al personal, es lo que entiendo. En el año 2017, 2018, 2019 nos han otorgado subvención económica. Ok. Porque ha habido voluntad de apoyo para nuestra federación, pese a que ha habido esos problemas que arrastran desde esos años. En estos meses de pandemia, estos deportistas medallistas, ¿a qué han recibido por parte del IPE? El IPE apoya a siete deportistas. Ok. Nuestros deportistas son alrededor de 45. ¿Qué es lo que se reclama hoy principalmente aquí frente al Estadio Nacional? Nosotros lo que queremos es llegar a un acuerdo conciliatorio con el IPD y ya lo hemos presentado en diversos documentos que en el transcurso de todo este año lo hemos presentado. Y se ha tenido también reunión con el señor San Martín, donde se ha establecido cómo van a ser los cronogramas de pago, cómo van a ser los acuerdos y todo ello. Ok. Y ahora, ya a puertas de cerrar el año, simplemente el señor San Martín se ha cerrado con un documento donde dice, todo eso lo tienen que resolver por la vía judicial, con el IPD no. ¿No va a haber pago para los deportistas? No va a haber, no va a haber, no va a haber ningún tipo de apoyo, ningún tipo de acuerdo con nuestra federación para que nos otorguen esa subvención de este año. Ahora, finalmente, entiendo que también hay otros factores que están perjudicando el entrenamiento de los deportistas también en el tema de la sede misma de la federación. ¿Cómo está ese tema, por favor? Miren, nosotros tenemos dos deportistas que han obtenido medallas este año. Deportistas que están entrenando en diferentes lugares. ¿Por qué motivo? Porque nuestra federación está cerrada. Nuestra federación está aquí en el mismo Estadio Nacional. No contamos con una subvención económica y no podemos cumplir con los protocolos de seguridad que nos exige la norma. Entonces, está cerrado. Los deportistas están a la deriva, están entrenando. Un entrenador tiene a uno o dos deportistas que los hace entrenar en las diferentes plazas, en parques. Otros están entrenando en gimnasios. ¿Cómo se llama? Contratados. Una cosa así, una cuestión de gestión de nuestra directiva. Bien, Nicolás, a esta hora hay un número importante de deportistas que han llegado a respaldar esta protesta frente al IPD. Hemos escuchado el pedido que se tiene y es llegar a un acuerdo para que se puedan asumir estos costos. Esta subvención para los deportistas y también para el trabajador de la federación. Y se puede habilitar también su sede, su local y puedan ellos entrenar.